Bien, pues bienvenidos a este webinar de Puertas Abiertas del Máster Universitario en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. En primer lugar, presentarme. Soy Puri Lison, profesora del Departamento de Biotecnología, investigadora en el IBMCP y directora académica del Máster y con nosotros esta tarde están también Sara Comerón, estudiante del Máster Universitario en Biología Molecular y Celular de Plantas. Sara, si quieres saludar. Bueno, hola a todos. Como ya me ha presentado Puri, pues ya estoy estudiando el Máster ahora y espero poderos resolver alguna duda. Y también está con nosotros Miguel Ezquerro, que fue estudiante también de nuestro Máster y que actualmente es asesor técnico comercial de una empresa del sector agrobío. Miguel, si quieres también saludar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Buenos días, buenas tardes a todos. Y como bien ha dicho Puri, pues yo hice el Máster ya hace siete u ocho años y os contaré pues un poco mi experiencia tras el Máster también y todo lo que puede venir después. Pues muchas gracias a los dos. Hemos pensado hacer una breve presentación, pues cubriendo distintos aspectos. En primer lugar, presentar brevemente la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas para pasar a continuación a centrarnos a lo que es ya el Máster, cuál es el objetivo del Máster, cuál es el perfil de los estudiantes, los criterios de admisión que tenemos en cuenta, cuál es el perfil del profesorado del Máster y lo que hacemos un poco en las jornadas de acogida que creemos que pueden servir un poco de guía para daros a conocer un poquito mejor nuestro instituto y nuestro Máster. A continuación, Sara se centrará en comentaros brevemente en lo que consiste el plan de estudios y por último, pues Miguel contará las posibles áreas profesionales a través de su experiencia o de su trayectoria. Y dejaremos al final un breve turno para solucionaros si podemos alguna de las dudas que podáis tener. Pues bueno, empezando por la Universidad Politécnica de Valencia, el título del Máster está ofertado por la Universidad Politécnica de Valencia y la entidad responsable del título, o la RT, es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Por eso hemos preparado la presentación simplemente con una introducción breve de lo que es la UPV y de lo que es el IBMCP. La UPV, como sabéis, es una institución líder en educación superior, en investigación y en innovación y nos caracterizamos por tener un enfoque un poquito más aplicado, un enfoque más práctico, por tener unas instalaciones que son bastante modernas y amplias, con muchos espacios verdes y porque tenemos un alumnado que además de ser muy motivado y un alumnado excelente, pues tiene un carácter internacional bastante amplio. Recientemente, además, ha sido clasificada por el U-Ranking como la mejor universidad de España, por lo tanto pensamos que es una buena opción para elegir en cualquiera de las titulaciones que oferta esta universidad. Como he dicho, el Máster, la entidad responsable del título, es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que dentro de la universidad se sitúa en lo que nosotros denominamos la Ciudad Politécnica de la Innovación, que es una zona de la universidad que aglutina muchos centros de investigación, en concreto 25, muchos grupos de investigación, muchos laboratorios, etc. Es decir, una zona donde se hace mucha investigación y mucha innovación dentro de la UPV. Y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas es un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o también denominado CSIC. Esto significa que el perfil es mixto. Algunos profesores somos, digamos, de la Universidad Politécnica, pero otro personal, tanto investigador como docente, pertenece al CSIC. La misión del IBMCP es la de contribuir, mediante no solo investigación, sino también transferencia de conocimiento, a mejorar los cultivos de manera que sean más eficientes, más productivos y que tengan, a ser posible, incluso mayor calidad. El Instituto es un centro de investigación excelente, con 30 años de experiencia en investigación, con un número de empleados bastante elevado, pero no solo en cantidad, sino también en calidad. Tenemos instalaciones muy buenas, muchos laboratorios, invernaderos, instalaciones con equipos de última generación. Y hacemos ciencia básica y aplicada de mucha calidad. Recibimos financiación pública, no solo regional, sino también nacional y europea. Y también nos preocupamos por hacer transferencia de tecnología. Y, como veréis, tenemos incluso personal específicamente dedicado a mejorar esta faceta de transferir nuestro conocimiento. En el Instituto de Investigación se clasifica en tres departamentos. El Departamento de Biotecnología y Mejora Vegetal de Especies Cultivadas, que se centra principalmente en el estudio de los genes o de las regiones génicas que participan o que se centran en el estudio de los caracteres de interés agronómico de las especies cultivadas. El Departamento de Desarrollo y Acción Hormonal en Plantas, que se centra en los mecanismos hormonales que controlan procesos de mucha importancia biológica, como son el crecimiento y el desarrollo. Y el Departamento de Biología del Estrés en Plantas, en el que se estudian los mecanismos de respuesta de las plantas frente a estreses tanto de tipo abiótico, como es, por ejemplo, la sequía, de gran importancia en la actualidad, o de estreses de tipo abiótico, como los producidos por viroides, virus, bacterias, hongos, insectos, etc. Es importante que veáis esta estructura porque todos los trabajos de fin de máster se incorporan a estas líneas de investigación ofertadas por estos tres departamentos, como veremos más adelante. El máster, sabéis que tiene una web, he puesto en el chat algunos links de interés, tanto los del máster como los de, para que solucionéis las dudas de prescripción, como el link también o el enlace del IBMCP. Como más adelante os contará Sara, consta de 90 créditos, ella os especificará cómo se distribuyen, y normalmente se admiten entre 24 y 30 estudiantes. El objetivo del máster es ofertar una formación de manera que los estudiantes reciban conocimientos sobre las bases moleculares de los procesos más importantes de los organismos vegetales, con el fin de, de la misma manera que el IBMCP, que podamos generar cultivos que sean más productivos, de mayor calidad e incluso más eficientes. El perfil de nuestros estudiantes, pues normalmente suele ser estudiantes que proceden de licenciaturas, de grados o de ingenierías, de las ramas que sean principalmente de ciencias experimentales. Y normalmente se suele pedir que tengan conocimientos básicos en biología molecular y celular, y preferentemente, aunque no tiene que ser del todo así, que conozcan materias relacionadas con la biología vegetal, aunque como digo esto no es un prerequisito, es más importante que tengan conocimientos en biología molecular y biología celular. En los criterios de admisión lo primero que hacemos es tener en cuenta que el perfil del estudiante sea adecuado para el máster. Y una vez vemos que el perfil es adecuado, entonces valoramos principalmente el expediente académico, es lo que más se tiene en cuenta, pero también se tienen en cuenta nuestros parámetros relacionados con los méritos de docencia e investigación, o incluso si el estudiante aporta algún tipo de experiencia profesional relacionada con el perfil del máster. Por otra parte, como he comentado antes, como se trata de un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Certificas, el profesorado pertenece a ambas instituciones. La mayoría de los profesores pertenecemos al Departamento de Biotecnología de la UPV y en concreto al área de bioquímica y de biología molecular de este departamento. Y también muchos profesores son investigadores en distintas categorías del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, bien ya personal del CSIC o bien en las figuras de Ramón y Cajal o jóvenes investigadores. También participa profesorado externo del IBMCP, como son investigadores de otros centros de investigación y también miembros de algunas empresas que participan en un módulo concreto que más adelante os comentará Sara. Es decir, que el perfil de profesorado es un perfil muy amplio y el hecho de que el centro sea mixto significa que podréis optar a becas tanto de la universidad como becas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como es la beca que tiene Sara y que más adelante os contará ella. En las jornadas de acogida del inicio del curso se da una visión general del centro y por eso la utilizo un poco este guión para que conozcáis o que tengáis una visión general de lo que se os contará una vez que se incorporeis al máster si finalmente optáis por hacer la matrícula con nosotros. Normalmente en las jornadas de acogida primero se presenta a la dirección del centro tanto al director que pertenece al CSIC como a los subdirectores que pertenecen a la UPV que son José Miguel Bolet y Rosa Porcel. Después se hace una pequeña introducción de lo que es el funcionamiento administrativo. Se presenta al departamento de transferencia de tecnología y a continuación se presentan a todo el personal que participa en distintos servicios ya sean de servicios generales como mantenimiento, almacén, biblioteca, informática o servicios específicos como los de microscopía, metabolómica, hormonas, secuenciación o informática. Y por supuesto se hace una visita a los invernaderos del IMCP que es donde empieza casi toda la investigación de este centro. Y después un estudiante del máster en este caso un estudiante de segundo curso también nos da una charla para que conozcáis bien el centro. Aquí tenéis algunas imágenes de las jornadas de acogida de este curso donde veis que los estudiantes visitan, por ejemplo, servicio de metabolómica servicio de esterilizado aquí tenéis también una foto con la responsable de los invernaderos que es Victoria y luego tenéis aquí también una diapositiva donde veis la foto del aula de máster donde daréis las clases y aquí tenéis a uno de los directores de los departamentos que hacen una presentación de las líneas de investigación en las cuales se oferta para que vosotros podáis elegir dónde queréis hacer vuestro trabajo fin de máster. Estas líneas de investigación si queréis verlas podéis entrar en la web del IBMCP y donde pone formación desplegáis y pone ofertas TFGTFM aquí podéis echar un vistazo a las líneas de investigación que se ofertan para que vosotros una vez tengáis terminados los estudios de los créditos de clases académicas podéis optar por realizar vuestro trabajo fin de máster y bueno con esto yo habría terminado mi presentación disculpad por el fallo de no estar compartiendo no sé si Sara quieres que te pase yo las diapositivas o si quieres compartir tu propia presentación Pásame tú las diapositivas no hay problema Vale Vale Bueno pues buenas tardes a todos ya me conocéis soy Sara y estoy estudiando ahora mismo el máster de biología Tecnología Molecular y Celular de Plantas aunque para entrar en él estudié el grado en Biotecnología en la Universidad de Salamanca durante los cuatro años de carrera fui premiada de la Fundación Dadoris y además pude realizar unas prácticas y mi TFG en un centro de investigación asociado al CSIC que es el IRNASA y que está relacionado con la biotecnología vegetal y fue lo que me llevó a decidirme por estudiar este máster además como también ha comentado ya Puri durante el curso de este máster he sido beneficiaria de la becaja intro de CSIC que me ha permitido trabajar siete meses en el laboratorio mientras realizaba mi TFM lo cual pues me ha permitido aprender mucho más y poder trabajar y incorporarme como tal en el día a día de un laboratorio bueno pasando al plan de estudios del máster como ya ha comentado Puri anteriormente es de 90 créditos entonces es un año y medio y la parte más interesante por la que yo decidí estudiarlo en parte por el TFM que es de 25 créditos sin embargo el máster se divide en tres módulos fundamentales un primer módulo de fundamentos de biotecnología de plantas que el objetivo es simplemente ponernos a todos los estudiantes al mismo nivel porque llegamos desde grados muy diferentes desde ingeniería agrónoma hasta biología entonces es necesario darnos una misma base a todos este módulo se divide en dos bloques teóricos un primer bloque que se da entre septiembre y octubre y un segundo bloque entre noviembre y enero que al final lo que se basan es en darnos técnicas básicas de biotecnología de plantas y bueno un poco de la novedad de todas estas técnicas el segundo módulo es bases moleculares y aplicaciones de biotecnología de plantas y es como un poco más la aplicación de todas las técnicas que hemos visto en el primero de estos módulos y se divide de nuevo en dos bloques teóricos que el primero es de febrero y marzo y el segundo abril y mayo y ya se dan básicamente aplicaciones de todas estas técnicas y de los distintos sectores en los que se puede aprovechar toda la biotecnología de plantas y finalmente pues el tercer módulo es sobre introducción al sector profesional investigador donde se da fundamentalmente comunicación científica y actividades de empresas estas asignaturas son de 5 créditos al final pero y deberían o sea bueno y según el calendario deberían darse en septiembre de septiembre a diciembre pero adelantamos las asignaturas para poder centrarnos en realizar el TFM que es de 25 créditos y que se empieza a realizar desde febrero hasta la primera fecha de entrega que es en octubre o la segunda fecha de entrega que es en enero y ya Muchas gracias Sara pues ahora le dejamos la palabra a Miguel Esquerro que como he dicho es un antiguo estudiante del máster que nos va a contar un poco su trayectoria para daros un poco ideas sobre posibles salidas profesionales relacionadas con el máster Miguel cuando quieras ¿quieres que te pase yo las diapositivas o quieres tener tú el control? Pues me da igual pasarlas tú si quieres aunque son unas cuantas es que así también me veo la cara me veo la cara que me gusta que si no es como muy raro vale pues nada pues bueno buenas tardes a todos yo como ha dicho Puri soy Miguel gracias también por invitarme a esta jornadita y nada pues mirad pásame porfa Puri yo empecé con estas pintas la carrera pues hace ya 14 años hice también el grado en Biotecnología pero en este caso lo hice en la Universidad de Zaragoza y pues a mí me gustó mucho el grado lo que pasa que yo me di cuenta que en Zaragoza pues prácticamente no explicaban nada de plantas no había nada no le daban nada de importancia todo era microbiología mucha biotecnología animal de hecho yo hice mi TFG con ratones y teníamos que sacrificarlos y me daba mucha pena entonces yo creo que un poco por todo lo contrario que ha dicho Sara que a ella sí que le gustaban ya las plantas iba con esa idea yo a raíz de ver que los ratoncitos y eso no eran lo mío pues decidí meterme en un máster de plantas y la verdad que yo estuve mirando sin másteres en toda España y mi profesora de Fisiología Vegetal me recomendó el de aquí el de la UPV y bueno pues ahí me lancé y la verdad que pues genial aprendí un montón de cosas de biotecnología vegetal que a mí en la carrera pues no me había tocado y me pareció un máster súper completo en el que hay que trabajar pero que te prepara muy bien o sea al menos desde mi perspectiva pues pásame porfa yo hice mi TFM con José Antonio Darós que es un investigador que pertenece al departamento de estreses y ahí pues lo que me tocó pues fue pues estuve desarrollando un virus al que hicimos unas pequeñas modificaciones para inducir la acumulación de carotenoides en tejidos comestibles de lechuga lo que hicimos fue utilizar un virus que era malo para las plantas para producir nosotros un compuesto de interés como podéis ver en la foto aunque respecto a las plantas control respecto a las plantas que yo modifique se pueden ver perfectamente esas las machetas amarillas que se ven y eso son básicamente carotenoides los carotenoides son unos compuestos que tienen las plantas que son fotoprotectores que son muy buenos para la salud humana ya que son precursores de la vitamina A y sin ellos pues no no podemos ver esto fue una prueba que hicimos en una especie de tabaco y esto ya en la rúcula que es una especie comestible y como podéis ver todavía se acumulaban más carotenoides y el resultado fue muy chulo la verdad y bueno pues ya una vez que acabé que acabé el máster a mí pues me apetecía hacer la la tesis doctoral de esa afortunadamente pues en allí en el IBMCP no encontré una beca para hacerla entonces pues me tocó moverme a conseguir una beca FPI y me tocó moverme a un laboratorio en Barcelona en otro centro de investigación que se llama el CRAF que es el centro de investigación en agrigenómica que también es muy puntero a nivel de investigación vegetal en España y allí estuve pues haciendo también comenzar la tesis doctoral también centrada en carotenoides como ahora os enseñaré pero ya nada que ver con virus pero bueno ahí está que gracias también a trabajar con los carotenoides en el máster pues puede luego iniciarme digamos en la investigación doctoral como veis ya pues había cambiado un poco y durante esta estancia pues bueno ya desarrollé mi tesis la acabé en el año 2022 a finales o sea hace como un añito y medio que acabé mi tesis bueno ya está publicada la hice bajo la supervisión de Manuel Rodríguez que es otro investigador que ahora actualmente está en el IBMCP porque de hecho yo comencé la tesis en Barcelona pero la acabé de vuelta en Valencia porque el laboratorio se trasladó o sea que acabé de nuevo en el IBMCP y nada pues ahí volví a trabajar con los carotenoides pero en este caso en vez de produciéndolos con un virus trabajé con los carotenoides cómo se producían en las plantas de tomate y como podéis ver pues bueno hay unos resultados los carotenoides son muy importantes para pigmentar tanto las flores como los frutos yo hice mutantes CRISPR de varios genes de la ruta de síntesis de los carotenoides y se puede ver que a mitad de la imagen veis unos tomates que son naranjas pues eso es porque no tienen ningún carotenoide en el fruto nada pues de esta tesis pues publicamos varios artículos de hecho algunos de ellos en colaboración con Puri y con su equipo ahí en el IBMCP así que bueno pues todo hacía indicar pues que iba a continuar con la carrera científica con la investigación a mí me gustaba y después de la tesis pues yo pensé en hacer una etapa postdoctoral o en seguir en la academia pero no encontré tampoco mi camino exactamente ahí conseguí un contrato investigo que es un contrato para trabajar de técnico de laboratorio aquí también en la UPV en otro centro de investigación que está muy cerquita del IBMCP pero que en vez de estar centrado más en la biotecnología vegetal está más centrado en la mejora genética al final es como abordar el conocimiento de las plantas pero de otra manera y bueno pues estuve ahí trabajando de los dos años de contrato un añito de contrato de técnico de laboratorio en un proyecto que estaba centrado en la mejora de especies curvitáceas como el melón el calabacín y la calabaza frente a estreses abióticos sobre todo frente a la sequía y a la salinidad teníamos un montón de pruebas en campo era un trabajo un poco duro porque tocaba ir en los momentos de más calor al campo a recoger muestras a recoger los melones llenábamos los maleteros de frutos pero bueno el trabajo era muy interesante también nos llevábamos muchos a casa para comer y estuve ahí trabajando también presentamos nuestros resultados en varios congresos hasta que pues bueno hace nada cinco o seis meses me surgió la oportunidad de comenzar a trabajar en una empresa aquí también de Valencia que está en el puerto de Sagunto muy cerquita de Valencia y ahí llevo pues nada trabajando cinco meses es un sector completamente diferente es un sector agro un sector agrícola y nuestra empresa se dedica básicamente que se llama se llama Cheme Chemical Natur Chem y es una empresa que se dedica básicamente a la venta de productos bioestimulantes que son productos no son productos fertilizantes son productos para las plantas que básicamente estimulan el crecimiento y aceleran que las plantas respondan mejor a los estreses etcétera básicamente tratan de mejorar la producción agrícola todo de forma líquida y sin residuo digamos y nada pues necesitaban un biotecnólogo en el equipo porque les faltaba un poco de cómo funcionaban todos esos procesos fisiológicos metabólicos que todo ese conocimiento que al final fui adquiriendo durante el máster y durante la tesis y aquí estoy al final pues organizando un poco cómo funcionan los productos explicándoles a los agricultores por qué hacen esto por qué hacen aquello cómo funcionan dentro de las plantas que al final pues eso el objetivo se traduce en un aumento de la productividad o en cambios en conseguir un fruto más con mayor calibre o mejor pero que al final todo lo que está ocurriendo ahí es ciencia básica que al final se necesita y para eso necesitamos formarnos e ir aprendiendo yo creo que el máster del IBMCP a mí personalmente me ha ayudado mucho y vamos ya veis que mi trayectoria profesional una vez que comencé con las plantas ya no las he dejado otra vez así que esa es mi experiencia corta pero bueno muchas gracias Miguel bueno yo un poco para para resumir lo que hemos comentado hasta ahora antes de pasar al turno de preguntas yo creo que las cosas más importantes con las que creo que os debéis quedar es en primer lugar que el máster es un título de la UPV que se oferta por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas donde tenéis un profesorado mixto entre la universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con lo que supone que podréis optar pues a beneficios de ambas instituciones que tiene 90 créditos como ha dicho Sara que se empieza en septiembre y que lo normal que empiecen en septiembre de un curso y acaben en enero del curso siguiente es decir más o menos de duraciones un año y unos meses un año y medio que todos los estudiantes hacen un trabajo fin de máster con una línea de investigación muy puntera porque se imparte por un centro de investigación que hace ciencia excelente que el perfil de los estudiantes es básicamente licenciaturas relacionadas con ciencias experimentales tocando siempre Biología Molecular y en la medida de lo posible con algo vegetal y que las áreas profesionales hemos elegido un poco o yo he pensado un poco Miguel porque muestra un poco el perfil mixto de nuestros estudiantes egresados algunos de ellos quieren dedicarse a la ciencia y hacer la tesis como hizo Miguel y continúan con la academia pues haciendo un postdoc incorporándose pues a la universidad o al consejo de investigaciones científicas pero otros muchos y cada vez más optan por trabajar en la empresa y el máster les ofrece una formación muy buena para sobre todo dar un enfoque pues bueno más técnico a los equipos de empresas entendiendo bien cómo trabajan sobre todo sus productos que muchas veces vienen a nosotros a preguntarnos por qué sus productos funcionan bien que les funcionan bien pero les falta entender las bases moleculares y esto pues el perfil de nuestros estudiantes pues es muy bueno para dar respuesta a estas dudas en este sentido yo ahora voy a abrir el hilo a las preguntas que dejo de compartir no sé si si me yo es que no veo las cámaras entiendo que me seguís viendo ¿verdad? ¿seguís viéndome? sí vale aquí yo veo preguntas en el chat aquí una chica que tiene la mano levantada que se llama Carmen Arjona puede ser sí Carmen si quieres encenderte el micro no sé si puedes preguntar por el micro o no sé si te lo tienes que hacer por el chat no sé cómo funciona este webinar ¿Carmen? me dice que ha preguntado por el chat ha preguntado por el chat vale que dice que no lo veo es que cuánto tiempo en total se toma el el máster con investigación presentada y las materias como decía es de 90 créditos lo normal es que empiezan por ejemplo si vas a empezar en septiembre 2024 pues acabarías en o en octubre 2025 o ya en enero más o menos un año y medio más o menos ¿no Sara? sí es un año y medio lo normal es empezar septiembre 2024 acabar en enero 2026 eso es otra pregunta que hacen es Filipo pregunta si el idioma del máster es inglés o castellano el idioma del máster es castellano lo mismo que el de esta presentación y hay que entender castellano para poderlo cursar aunque muchas de las presentaciones de muchas asignaturas se trabaja con artículos en inglés por supuesto pero toda la docencia es en castellano vale otra pregunta sí ¿diferencias entre el máster este máster y el del Comaf el de mejora genética? pues el del máster en mejora genética vegetal como el propio nombre indica es un máster centrado en mejora genética clásica y este es un máster centrado más en biotecnología y biología molecular de plantas digamos que nosotros nos centramos más en técnicas no de mejora clásica y nos centramos más en la parte más molecular por decirlo de alguna manera no sé si Sara y Miguel me quieren ampliar la contestación con algún apunte sí yo creo que este máster está más centrado en las técnicas biotecnológicas quizás más modificación genética directa de las variedades no tanto mejora sino entender más mecanismos moleculares exacto exacto luego estoy viendo por aquí también que dicen que la elección del TFM en qué fecha más o menos se realiza pues nosotros en las jornadas de acogida en esas que empiezan en septiembre ya les hacemos la presentación de todas las líneas posibles e intentamos que en noviembre más o menos todos tengáis ya un sitio para hacer el TFM de manera que en esos meses de septiembre octubre noviembre estéis cursando asignaturas y en enero ya podéis empezar enero febrero más bien febrero ya podéis empezar con el TFM y bueno también apuntar que son más las ofertas que los estudiantes es decir que sois vosotros los que elegís la línea casi más que nosotros los que elegimos al estudiante porque sois menos que líneas ofertan aquí me están diciendo para las personas que se encuentran en la lista de espera en este punto en qué a ver aquí en qué fecha se actualiza la posición de la que nos encontramos y si hemos sido finalmente admitidos pues tenemos de fecha hasta el 13 de junio para que se matriculen entonces si el 13 de junio se han cubierto las plazas supongo que se os informará que no hay lista de espera y si no se han cubierto se os comunicará el momento de matricularos directamente es la opinión la que contacta con vosotros y os dice por orden de lista de espera van llamando si estáis interesados os matriculáis y si no se pasa al siguiente ya os adelanto que está bastante hay un número de matrículas elevado pero todavía hay posibilidad no quiero ser desesperanzadora todavía hay posibilidad de que los que estáis en lista de espera podáis entrar aquí me están diciendo también soy de Panamá y me gané una beca para entrar en su máster sin embargo tengo que esperar al 17 para volver a escribirme que mi perfil puede ser admitida soy veterinóloga agropecuaria y también ingeniero agropecuario en cultivos tropicales el perfil que tienes sí que Carmen me dice también que es la misma el perfil sí que es adecuado lo que no sé es si habrá plazas disponibles a partir del 17 como he comentado con anterioridad hasta el 13 se permiten las matrículas a partir del 13 se añade lista de espera y a partir del 17 se admitiría una segunda fase que no sé si abriremos o no en función de si tenemos alumnos que hayan cubierto porque máximo podemos admitir a 30 más de 30 no podemos admitir entonces hasta el día 13 no te sabré decir y hasta el día 17 no procederemos a abrir una segunda fase Carmen en los links o en los enlaces que he puesto en el chat al principio está toda la información sobre la inscripción y el tema de matrículas no lo llevamos nosotros desde la dirección académica tenéis que hacer las consultas de matrícula Carmen al servicio de alumnado de la UPV no somos la dirección académica del máster no participa en el proceso de matrícula ni prescripción tienes que solicitar las dudas al servicio de alumnado de la UPV no sé si tenéis más dudas gracias de nada Carmen no sé si hay más dudas al respecto alguna curiosidad es que yo no sé pero no veo las caras y no sé si Carmen y digo Sara y Miguel veis alguna cara que se encienda o alguien que pregunte no verdad va todo por el chat si va todo por el chat vale perfecto es que este formato de webinar no lo había hecho nunca y no sabía que ellos creo que no pueden hablar creo que no pueden hablar ni mostrar la cámara mira una pregunta trabajan con bacterias fitopatógenas pues mira ahí me esta pregunta me ha encantado porque justo en nuestro grupo de investigación trabajamos con con sedomona y justo Sara está haciendo el trabajo fin de máster con nosotros y si quieres puede completar la pregunta pero pero si trabaja trabajamos justo nuestro grupo en eso Sara si quieres completar si trabajamos con sedomona siringai estudiando la respuesta de las plantas río grande que tienen el gen de resistencia PTO frente a esta bacteria para ver qué tipo de metabolitos y qué tipo de respuesta génica se produce en frente a este tipo de bacterias para conseguir básicamente luego metabolitos o sustancias que se pueden aplicar en campo como tratamiento frente a ellas No sé si hay más preguntas me alegro Carmen que te guste que te guste nuestro tema había visto también ¿puedo obtener la carta de aceptación definitiva al máster inicial estudiando en el 2025 para temas de cartas de aceptación y todo esto en la presentación tenéis la dirección del máster que si queréis la voy a pegar aquí en el chat para que la tengáis que soy yo la que recibe la que recibe los correos os la voy a pegar para que la tengáis ahí para cualquier duda aunque está en la presentación la pego en el chat un segundito aquí la tengo aquí 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 tenéis la dirección de correo la que podéis hacer cuestiones relacionadas con lo académico o con las cartas de aceptación insisto que para temas de matrículas inscripciones y prescripciones tenéis que ponernos en contacto con el servicio de alumnado de la UPV porque nosotros no manejamos este tipo de acciones las matrículas etcétera si hay más preguntas los que sois también de fuera que podéis optar a la fase 0 que se llama que se abre creo que en enero o febrero en los enlaces que os he enviado están todos los plazos de todos de todos los plazos de matrícula inscripciones que tenéis si no hay más preguntas tenéis más preguntas alguna duda luego podemos colgar en este chat colgaremos también el pdf de la presentación para que lo tengáis y sobre todo os recomiendo que visitéis los enlaces relativos al máster al IBMCP y a la y a la admisión en los másteres de la UPV que tenéis toda la información disponible aquí creo que no hay más preguntas Francisco creo que está escribiendo ahora esperamos a que termine Francisco mientras tanto como decía pues el resumen es que que es un máster en biotecnología vegetal consideramos que es muy buena opción no solo por la calidad de lo académico sino también porque estamos estrechamente vinculados a líneas de investigación pues muy muy punteras Francisco creo que no dice nada así en qué fecha realiza la validación de los documentos adjuntos a la matrícula lo mismo toda esta información está en el enlace que os he mandado de los plazos etcétera vale toda la información está en los enlaces de matrícula y pone todas las fases fase 1 fase 2 no sé si lo puedo compartir para que lo veáis aquí creo que lo tengo veis aquí dice proceso de admisión al máster paso a paso 1, 2, 3 aquí lo tenéis todo súper detallado vale cómo hacer la prescripción cómo hacer la matrícula y el link este lo he añadido en el chat en este otro enlace tenéis todos los aspectos relativos al máster las matrículas las normativas y en este otro enlace las partes de las fases de las prescripciones etcétera y también os he puesto el enlace al IBMCP donde aquí en formación tenéis las ofertas de TFGs y TFM que podéis consultar desde ya como decía más me dice aquí se puede entrar en una fecha distinta de septiembre todo esto no el inicio del curso es en septiembre las fechas de matrícula son las que indican aquí o sea están ahora mismo terminando las matrículas de las fases 0 y 1 y en función de cuántos alumnos se hayan matriculado abriremos la fase 2 el 17 de junio o no y como digo Francisco de los documentos lo mismo todo este tema tienes que consultarlo al servicio de alumnado y hemos colgado también un PDF con preguntas frecuentes para los estudiantes que sois de fuera de España por el tema de las cartas de aceptación en la malla de estudios etcétera si consultáis el PDF con preguntas frecuentes probablemente la respuesta estará ahí podéis echar un vistazo de nada Francisco yo creo que si no hay más preguntas por no por no alargarnos simplemente despedirme daros las gracias a todos los asistentes y especialmente a Sara y a Miguel por su ayuda en esta presentación y esperamos poder obtener en nuestras aulas el curso que viene y si no puede ser el curso que viene pues más adelante el siguiente se puede volver a intentar muchas gracias a todos no sé si Sara y Miguel queréis despediros bueno pues muchas gracias a ti Puri por invitarme a hablar del máster que al final es una muy buena opción si quieres hacer investigar un poco más sobre y aprender más sobre la biotecnología de plantas yo creo que es una de las mejores opciones que hay y te abre muchas puertas así que os recomiendo que lo bajen muchas gracias Sara Miguel ¿quieres comentar algo? en la misma línea gracias a todos también por asistir y nada os animo a que os apuntéis porque bueno al menos desde mi experiencia he aprendido un montón y vais aprendiendo un montón de cosas y lo vais a agradecer pues muchas gracias a todos vosotros que estáis escuchándonos y como he dicho esperamos teneros por nuestras aulas ojalá el curso que viene o al siguiente muchas gracias a todos hasta luego buenas tardes gracias 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 gracias